Bueno, este es el título, título formal, ¿sí? Alineando estrategia de recursos humanos con los objetivos de negocio. ¿Qué quiere decir? Que no era el título que yo le iba a poner. El título que le iba a poner era otro, después, hablando con la gente de mi equipo, me dijeron, che, sé un poquito más serio, poné ese título. Eso es lo que vamos a tratar de ver. El título que yo le quería poner era este. ¿Por ahora? ¿Ninguno más? Ahí está. Esto, recursos humanos y comunicación interna, que ahora voy a explicar por qué, hablan en arameo y los líderes hablan en alemán. Ese era el título de la charla. Esa es la hipótesis de trabajo de los próximos 40 minutos, ¿sí? Voy a tratar de hacer una parte donde exponga por qué creemos esto, como dijo mi antecesor, participen. Sé que es difícil, sé que cuesta. Si quieren, participen. Si no quieren, no participen. Muy bien. Volvo a la comunicación interna, porque a veces comunicación interna no está dentro del área de recursos humanos en todas las organizaciones. Pero lo voy a poner, porque tenemos el mismo conflicto. Hay una salvedad. Si uno habla en arameo, que nadie puede hablar en arameo, porque es una lengua que no se habla en la actualidad, pero supongamos, y líderes hablan en alemán, no se entienden. Bueno, el pequeño truquito es que nosotros hablamos en arameo y en alemán, pero creemos que nos entendemos. Ese es el pequeño truco que vamos a tratar de explayarnos un poquito hoy. Voy a contar, antes de pasar, un ejemplo, cualquier similitud con la realidad. ¿Cómo dice? Muy bien, exactamente. Supónganse que están en una reunión de directorio de una empresa productora, tiene una planta industrial, y viene el gerente de producción. Se sienta en la mesa de directorio, plantea PowerPoint, y dice, señores, necesito, pónganle, ¿cuánto quieren? ¿Dos millones de dólares? Pónganle dos millones de dólares para mejorar la línea de producción, de tal línea de producción de galletitas. Porque tenemos este problema, ataca, 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 se explaya cinco o diez minutos, dice cuál es el problema, dice cuánto va a obtener, pide un millón, dos millones de dólares. Diez, quince minutos, le aprueban dos millones de dólares. A continuación, Recursos Humanos. Director de Recursos Humanos. Viene y dice, señores, tengo un cambio cultural profundo que hacer. Porque nosotros a nivel liderazgo no estamos liderando bien, y la gente no está respondiendo. Y entonces necesito 400 mil pesos. ¿Sí? 400 mil pesos para hacer un cambio cultural en la empresa. Dos horas de discusión, no se aprueba el presupuesto y se pasa para la próxima reunión. ¿Les ha pasado alguna vez esto? ¿Lo han visto? Bien. ¿Qué pasa? Dos millones de dólares, multipliquémoslo por 17, ¿sí? Contra 400 mil pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Uno habla en arameo y el otro habla en alemán. Vamos a explayarnos. Muy bien. Vamos a tratar de ver por qué puede llegar a pasar esto. Ustedes, todos los que estamos acá, o la mayoría, fuimos formados, fueron formados, fuimos, yo ya no sé cómo hablar, mi origen es ciencias duras, 20 años de comunicación, ya no sé qué soy, así que me pongo de los dos lados. ¿Sí? En ciencias blandas, ¿sí? La formación es humanista, ¿sí? Se tiende a ver al otro, se pone a las personas en primer lugar, se trata de formar desde ahí. Hay pocos conceptos de números a resultados directos, necesariamente, y los números cuando se forman, forman parte de un contexto que no es el foco principal. ¿Sí? De hecho, y voy a hacer generalizaciones, ¿sí? Acá hay muchas generalizaciones que voy a hacer simplemente para plantear esto y que después podamos llegar a conclusiones. Hay muchas empresas que esto lo han trabajado, ¿no? Yo lo voy a plantear en blanco y negro. Entonces, en general, desde el corte humanista es más del tipo de las emociones, vamos a decir, cerebro, ¿sí? El hemisferio de las emociones. Los directivos, en general, están formados en la parte de números, ¿sí? Son más duros. Van hacia un foco, van tras su objetivo, le dirían así, ¿no? Están como focalizados hacia ese ámbito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de los dos es bueno o malo, por eso tenemos dos partes del cerebro. ¿Sí? El tema es que uno es más abarcativo, perdón, más abarcativo, y el otro, ¡fu! Más focalizado, ¿sí? ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que nosotros vivimos en un mundo que los parámetros nos lo dan los líderes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, desde nuestra tendencia más generalista, más abierta y más humanista, meternos en un contexto y hablar en un idioma para que el otro básicamente nos entienda y sobre todo nos libere presupuesto en algún momento, porque si no tenemos plata no podemos hacer. Y los dos quieren hacer. El líder quiere hacer, nosotros queremos hacer, el ser humano es un ser de acción, de realizar. Entonces, siempre queremos hacer. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de eso. Esto lo habrán escuchado en 400 congresos, en 400 charlas. En recursos humanos tenemos que medir. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Muy bien. Tenemos que medir y salimos a medir. Tenemos que ponerle números. Pero, como el diálogo y el lenguaje que vamos a usar no es nuestro lenguaje, nos puede pasar esto. ¿Sí? No son nuestros zapatos. ¿Sí? Nos aprietan o nos quedan grandes. ¿Sí? No es donde nos sentimos cómodos. Estas son todas hipótesis. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Sí? No son nuestros zapatos más cómodos. El problema es que no es tan claro que uno es arameo y el otro es alemán. ¿No? Hablamos un lenguaje que todos entendemos pero ¿qué pasa? Y ahí me pongo un poco en comunicación. Esto ya lo saben, lo escucharon 200 veces también. El 70% de la comunicación es no verbal. Y de ese 30% de contenidos el 10%. O sea, de contenido real es un poco lo que está pasando entre nosotros acá. ¿Sí? Y con cualquier ser humano. Entonces, cuando el zapato nos queda chico se nota por más que nuestro discurso sea impecable. Por eso a uno le dan 2 millones de dólares y al otro no nos da 400 mil pesos. ¿Sí? Porque lo que estamos contando no es claro. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con eso. ¿Alguno quiere, tiene duda de esto? ¿Alguien tiene una duda? Mira que somos un montón, ¿eh? Así que si alguno tiene duda o algo que lo plantee porque este es el momento. ¿No? Bueno, quiere decir que todos lo estamos viviendo. Perfecto. Muy bien. Si esto es real tenemos que ir a nuestras bases a nuestras bases de lo que hacemos cotidianamente y se tiene que ver reflejado. ¿Sí? Porque la teoría los seres humanos somos seres que nos teorizamos un montón. Y eso es un gran problema porque arrancamos de la teoría y construimos. ¿No? Entonces, che, no funciona, claro, porque arrancaste una teoría. Bueno, entonces vamos a ir a ver si esto es real en la práctica, en lo cotidiano, en lo que pasa todo el tiempo. Cuando nosotros, como decía la presentación, cuando me presentaron, nosotros tenemos más de 20 años como consultor, agencia, somos bastante, somos más de 50. arrancamos como comunicación externa, después interna, bueno, etcétera, no les voy a contar la historia y en un momento nos dimos cuenta que hacía falta capacitar a los líderes porque si no la comunicación no funcionaba. Entonces, muchos años atrás me encuentro con las áreas de capacitación. ¿No? Me meto en un área de recursos humanos que yo no había tenido mucho contacto. Estoy hablando muchos años atrás, sin embargo, esto que voy a decir, en la mayoría de las áreas de recursos humanos sigue funcionando. Entonces yo les decía, che, y bueno, ¿cómo son tus objetivos? Primero, muchísimos no tenían ninguno, ¿sí? Pero después los que tenían se evaluaban por cantidad de horas de capacitación. Cantidad de horas que formaron, ¿no? Yo soy dueño de empresa. Lo primero que dije es, si vos sos de mi empresa, me dije a mí, obviamente no se lo dije a mi cliente, no me daba todavía, si vos sos de mi empresa y me venís con esos parámetros, yo te mando de vuelta. ¿A mí qué me importa que vos formes a 300 personas, 500 personas? A mí no me interesa eso. Decime qué vas a hacer con eso, cuál es la variable y si venís que formaste a una persona y obtuviste el resultado, yo te haciendo. Si a mí la variable horas de medición no me dice nada per se, ¿sí? Dentro de un contexto y dentro de algunas cosas. Pero como variable sola no funciona, ¿sí? Y esa es la primera cosa donde ustedes pueden ver una de las formas de ver esto de que uno habla en arameo y el otro habla en alemán y cómo uno quiere meterse en un lenguaje que no es el propio, ¿no? Entonces se dice, uche, tengo que entender una variable de medición, cual agarro horas de medición y salgo, ¿no? Entonces justifico mi año calendario con tantas horas de capacitación. Nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un primer punto donde ustedes pueden empezar a ver cómo estamos pensando nosotros y cómo piensan los líderes. Ping, si quiere. No quiere. A ver, a ver si me acerco. Ahí está, ahí está. Bueno, adelante uno. ¿Conoce esta curva? Curva recontra archiconocida, ¿sí? Esta es la curva de aprendizaje o de olvido, depende de cómo lo quieran ver, ¿sí? De cómo aprende el ser humano, ¿sí? En una formación tradicional, ¿no? Cuando las formaciones no son tradicionales, ahora vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer mejor. Pero básicamente vamos a tomar esto. Si ustedes pensasen, si todos nosotros pensásemos de una manera unidiregida, ¿sí? En función de los objetivos, y tomamos esto, repensamos toda nuestra forma de capacitar. Estoy tomando el área de capacitación para tomar un área, ¿eh? Podríamos tomar otras. Después vamos a tomar otras, de hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que del 100% de lo que yo aprendo al momento inicial, a los 20 minutos me quedó el 60%. A las 9 horas me quedó el 50%, ni les cuento a los 3 días, ¿sí? Al cabo de 3, 4 días me quedé el 10% con suerte, ¿sí? Con suerte de lo que aprendí. Bien. Esto, nada, si ustedes se ponen a ver ustedes, todos fuimos a la facultad, tuvimos formación, con lo cual, ¿cuánto les queda en general después de estar en una charla, en una clase, a los 2 días de lo que vieron? Si no van y recuperan los apuntes y lo lean, ¿cuánto les queda? Bueno, eso es lo que la FICA está cumpliendo. ¿Sí? Muy bien, si yo soy hombre de negocio, me pongo en la otra, me cambio, ¿sí? Salgo de mi aspecto comunicación, me pongo en mi rol, soy empresario, digo, vos me venís a hablar de que invertiste 2.000 horas de capacitación en gente cuando en realidad, opa, me fui para el otro lado, perdón, cuando en realidad le queda muy poco a las personas. Entonces, tenés que rever todo. Si uno lo piensa desde una función puramente negocio y ahora vamos a ver si hay que pensar puramente negocio o de la otra manera, no es así, pero lo voy a plantear de esa manera, uno diría, yo tengo que replantear esto, ¿sí? Tengo que ver en mis capacitaciones cómo le pongo algún chute o algo a los 20 minutos para que no me caiga que levante, cómo hago al otro día para que levante y cómo hago para mantener esto, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa? Cuando uno va y les plantea las áreas de capacitación, no de todas las empresas en general, les dice, che, mirá, en vez de formar a 70, 80 personas, elegí 20 y hacé un seguimiento de 4 personas porque eso va a hacer que por lo menos esas 20 personas, si están bien elegidas, van a repercutir sobre un montón de gente y esa gente sí va a aprender, la respuesta es, ¿sabes lo que pasa? Es que vos ahí me estás capacitando 20 personas por 8 horas, 160, más 4 que le hacé seguimiento, 16, son 200 horas, de la otra manera tengo casi 1.000 horas. ¿Se dan cuenta lo perverso? Se están, o sea, no sé si estoy, si estoy llegando, digamos, ¿no? No digo que sea 100 a las empresas, se está cambiando fuertemente, yo lo planteo porque es una forma de razonar bastante habitual en las áreas de recursos humanos. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como uno va tras una métrica que es sonora en este caso, pero que no refleja lo real y esencial que uno tiene que hacer que es ir en función de los objetivos de negocio porque uno está atrás de uno de negocio, uno es parte de una organización que tiene un objetivo, la métrica me condiciona, ¿sí? Por ejemplo, uno reformularía la forma de dar las capacitaciones que de hecho es lo que nosotros pregonamos y muchos colegas nuestros también, ¿sí? O sea, no es que nosotros estamos inventando la pólvora ni mucho menos hay una gran tendencia en esto en todo lo que es capacitación, que es primero focalizar los contenidos, o sea, si vos das una jornada de un día, tenés que focalizarte en tres contenidos máximos, me matan cada vez que digo esto, no, pues yo tengo que dar todo esto, sí, pero todo eso no lo va a retener nadie, no sirve de nada, tener tres objetivos y atacarlo por todos lados, ¿por qué? Porque cuando vos lo vas atacando le vas pegando un chute cada 20, 25 minutos a ese contenido por distintos lados, entonces esta curva en vez de caer sube, ¿sí? Y si después haces su mantenimiento durante el tiempo la retención es mucho más alta. ¿Se va viendo como si uno cambia el enfoque, cambia la realidad? ¿sí? Me lo anoté porque me interesó, porque me parecía que iba justo, el tema del lenguaje, ¿no? De cómo uno de los lenguajes que hablaba en la primera charla, cómo el lenguaje condiciona todo, ¿sí? Y en el lenguaje podemos ver un montón de cosas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Salgamos de capacitación, comunicación interna, ¿quiénes tienen contactos son del área de comunicación interna? Poquitos. Bueno, muy bien. Ayer estaba con una gerenta de una gerenta de comunicación y capacitación de una multinacional bastante grande de la Argentina, 3.000 empleados, una empresa productora, y le conté, le dije, haceme algo que ya sé porque este chiste lo vengo haciendo hace mucho. Te digo, ¿qué preferís, una campaña de valores o una campaña de seguridad? Obvio, valores. ¿Quién prefiere una campaña de seguridad o una campaña de valores? Una. Muy bien. ¿No? En general, la gente, todos los que son de comunicación interna y de recursos humanos, valores. ¿Por qué? Porque es verdad. Si vos haces una campaña de valores y es realmente buena y profunda, cambia la forma de trabajo de la empresa, cambia la forma de relación y tiene un impacto gigante. ¿Qué pasa? Para hacer una campaña de valores que sea coherente y que sea realmente buena, dura tres años, tienen que estar comprometidos los líderes, el área de comunicaciones y recursos humanos tiene que estar recontraposicionada y por eso en general fracasan. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan una posibilidad, agárrenla de seguridad. ¿Por qué? Porque es medible y yo voy a agarrar y voy a decir, arranco con esta cantidad de gente que está accidentada y termino con esto y esto tiene un rollo, un payback, una evolución, pónganle el nombre que quieran, enorme. Y entonces, lo que yo voy a pagar y me van a dar de plata, se paga solo y yo le hago ganar plata al otro. ¿Sí? Así piensa un empresario. ¿Sí? Muy bien. Ausentismo o presentismo, como ustedes lo quieran ver. Otra campaña. Peguen el grito. Peguen el grito cuando tengan una de esas campañas. Peguen el grito. Pero peguen el grito bien. Me ha pasado de gente que dice, che, hice una campaña de ausentismo, estuvo buenísima, ¿lo mediste? No. ¿Cómo no? No, pero salió bárbaro, bajó el ausentismo. Pero vos, ¿cuánta plata le hiciste ganar a tu empresa? Porque ese es tu posicionamiento. ¿Sí? Ahora les voy a dar un ejemplo. O bueno, vuelvo al ejemplo. Vamos al ejemplo que vimos al principio. Imagínense esto, que el de producción viene y dice, gente, voy a hacer un cambio en esta línea. Voy a invertir en 50 millones de metros de cables, voy a poner 200 mil ladrillos, van a trabajar 400 personas, voy a trabajar con, no sé, voy a traer hormigón de 5 camiones, ¿qué le dicen los dueños? ¿Quién le está diciendo? Bueno, nosotros hacemos eso. Decimos, todo lo que vamos a poner en la cancha, en vez de poner el resultado final, el de la producción, no le dice cómo lo va a hacer, le dice lo que va a obtener. Después, si tenés que botar 400 ladrillos o 200 horas de capacitación, vendrá después. ¿Sí? Pero la lógica es distinta. ¿Sí? Y en esto es lo mismo. ¿Sí? En esto es lo mismo. Tenemos que apuntar a lo que el negocio requiere. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos que dejar de ser nosotros mismos? No. Jamás. No tengan miedo. No va a pasar. ¿Sí? No va a pasar de que ustedes de golpe se vuelvan duros, fríos, duros y calculadores. No. Porque eligieron una carrera por otro lado porque su tendencia va por otro lado. Entonces, no tienen que tener miedo a eso. ¿Sí? No es que uno tiene que dejar de ser lo que es. Uno tiene que empezar a entender al otro. Bueno, muy bien. Hasta ahí el planteo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Ideas? ¿Alguien? ¿Alguna voz que se anime? Yo les voy a decir alguna cosa, pero estaría buenísimo que lo construyamos entre todos. ¿Alguien se anima? ¿Cómo? ¿Qué hacemos para posicionarnos como un área que sea estratégica dentro de la empresa? O sea, que el otro nos vea a nosotros como un área imprescindible, estratégica en todo momento. Gracias. Bien. Bueno. Bien. Entonces vamos a ir, vuelvo al ausentismo. Les voy a dar el ejemplo, así que se los voy a dar, ya que ustedes lo plantearon, vamos. Esta empresa de primer nivel de la Argentina con una logística propia, 300 empleados de logística, en la parte de logística. Me dice, ¿sabes qué pasa, Beto? Yo tengo 8% de ausentismo. Dos por arriba de la media de mercado. Voy a hacer números. Rápido. Nada. Les puedo pifiar, pero para tener una idea. 8%, dos arriba de la media de mercado. ¿Sabes de lo que habría que hablar? De lo que habría que hablar que a mí 8% de ausentismo me repercute un 20% real. Eso es de lo que hay que hablar, me dicen. A mí, a mi bolsillo, es 20%. Mientras él me hablaba, hacía esta cuenta. Digo, ¿20%? ¿Tenés 300 empleados? ¿Son camioneros? En la mayoría voy a ser generosísimo en el sueldo. ¿20.000 pesos por mes? Camioneros. Estoy siendo generosísimo. ¿Sí? Multiplicado por 300? ¿6 millones? ¿6 millones? ¿20%? ¿Vos perdés 1.200.000 por mes? Si yo hago una campaña de ausentismo que te reduzco el 10%, o sea que bajo de 8 a 7,2, o sea que ni siquiera estoy en la media de mercado, te estoy haciendo ahorrar 120.000 pesos por mes. Entonces, fíjense, planteo, ¿no? Que se hizo, que está bien. Pero fíjense qué distinto que es, que yo le digo y vengo, te digo, ¿sabes qué? Él es mi gerente. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo una campaña para hacerte ahorrar 120.000 pesos por mes. Necesito que me des 120.000 pesos durante 6 meses, porque te voy a hacer ahorrar 120.000 pesos por mes de acá de eternidad. Y aparte, voy a capacitar a tu gente, pero eso después no me importa. ¿Me lo das o no me lo das? ¿Quién no te lo da? Ahora, ¿se entiende que el planteo es otra cosa? Pero porque entendieron el negocio, porque entendieron la necesidad del otro, porque pudieron captar al otro, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver qué hacemos. Sí. Porque yo te voy a hacer ahorrar 120.000 pesos, pero para eso necesito que vos inviertas. Sí, ahí ahorra futuro. Porque yo en el medio, como te lo voy a reducir, voy a tener 120.000. Vos estás ahora gastando 120.000 pesos, ¿sí? En tres meses, cuatro meses, vos vas a empezar a ahorrar mínimamente 120.000 pesos, de acá a la eternidad. ¿Entendés? De acá a la eternidad. Entonces vos invertís una plata que te va a volver, pero de mínima estoy hablando, porque fijate que hice todos números de mínima. Y lo hice rápido, digo, si uno se pone y lo ve puntualmente, de lo que él mismo dijo. Y aparte es una necesidad que te lo plantea él. ¿Entendés? Entonces, si uno sabe escuchar, el mismo interlocutor te está diciendo lo que quiere. Solamente hay que saber escuchar en esa franca. Y ahora vamos a ver cómo. Dentro de nuestra metodología hay una parte que se llama la teoría de los círculos concéntricos. Nada del otro mundo. Lo que dice es que si vos estás acá, tenés que saber dónde está tu interlocutor. ¿Sí? Si vos le das exactamente lo mismo que el tipo sabe, nada. Se aburre. Dice, esto no es nada. Si le das dos o tres niveles de diferencia, de distancia, te dice o estás loco mínimamente o no te entendió ni jota. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está el otro y darle el primer nivel de esfuerzo a su comprensión. Para que el otro... ¡Ah! Y se le disparen los pajaritos para que podamos crear juntos. Muy bien. Esto parece muy fácil. Es recontra difícil. Porque primero tenemos que saber dónde está el otro y dónde estamos nosotros. Para poder escuchar claramente al otro. Limpiamente al otro. ¿Sí? Cuando uno lo escucha limpiamente, ¡ping! Pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque vos estás ahí y el otro te dice mi problema es que pierdo 20%. Ya está. Ese es el problema. No hay más. ¿Sí? No hay más. No hay que ir a buscar más lejos. Bien. Entonces, ¿cómo relevamos las necesidades? Y acá es un punto clave. Cuando nosotros vamos a hablar, y esto les voy a dar... A ver. ¿Tienen amigos artistas en su círculo? ¿Sí? Muy bien. Y ustedes tienen problemáticas laborales. ¿Quién de ustedes les habla al artista, que es artista, del problema que tuvo con su jefe? Nadie. O de los problemas que tiene con su empresa. Nadie. ¿Por qué? Y porque es artista. ¿No? Entonces, uno ya va a hablar con el otro con un paradigma. ¿Sí? Entonces, si vos vas a hablar, qué sé yo, con tu mamá, ¿sí? Y capaz que hay un montón de cosas que no hablas. O con tu hijo, y un montón de cosas que no hablas porque es tu hijo, porque es tu madre, porque es tu padre, porque es tu amigo. Muy bien. Cuando a nosotros no reciben, pasa exactamente lo mismo. Me ha pasado. Nosotros hacemos muchos diagnósticos de comunicación y de cultura. Entonces, nos encontramos con los líderes. Una pregunta que está siempre es, ¿y por qué nos convocás a recursos humanos para esto? Ah, no, pero esto no es de recursos humanos. Acción clave de la compañía. No, no, esto no es para recursos humanos, es de venta. ¿Cómo no es de recursos humanos? Todo es de recursos humanos. Ahora vamos a ver por qué. Todo. ¿Vieron? Yo me lo anoté. ¿Dónde está? Ahí se me fue. Pero ella puso que había unos noditos verdes. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la charla, en la primera. Muy bien. Esos nodos verdes, había unos que eran donde más pasaba la información y otros que eran como los que los conectó. ¿Quiénes son los conectores? ¿Cuál es el área que tiene que ser el área conectora de la empresa? ¿Recursos humanos? No pasa. Muy bien. Vamos a ver por qué. ¿Sí? No pasa necesariamente. Perdón, ¿eh? No pasa necesariamente. Hay empresas donde sí pasa, ¿eh? Perdón, ¿eh? Yo lo estoy generalizando y no es la idea. Muy bien. Cuando relevamos las necesidades, tenemos que ir distinto a lo que somos nosotros habitualmente. Porque si vamos como somos nosotros habitualmente, vamos a recibir más de lo mismo. Y si todos acá, cuando planteamos la primera pregunta, ¿quién se siente representado con ese ejemplo? Todos dijeron, yo. Algo tenemos que hacer distinto. Bueno, eso es lo que vamos a plantear. Preguntas básicas. Muy tontas. Pero potentes. Primer pregunta. ¿Esto funciona? La gente se queda así mirando y dice, ¿qué me estás hablando? No lo hagan de entrada y no lo pongan como recetita. Porque uno dice, entonces no funciona. Porque acuérdense que el 70% de la comunicación es no verbal. Así que si no lo sentimos, es lo mismo que nada. Después de entrar en tema, hagan esta pregunta. ¿Dónde querés ganar dinero? ¿Dónde querés que tu área gane dinero? Punto. ¿Sí? Y ahí van a tener la necesidad real de la persona en ese momento. La otra es, ¿dónde querés ganar dinero? ¿Dónde pierde dinero? Y la última, y esta es para ustedes, si fuese la empresa de ustedes, ¿ustedes harían lo que están haciendo? ¿De recursos humanos? ¿Harían esas acciones? ¿Realmente lo harían si la platita fuese de este bolsillo? Se los digo porque cuando yo me pongo en mi empresa, digo, ¡ay Dios! Yo estoy diciendo hacer esto, pero yo lo haría en mi empresa. ¿No? Si yo tuviese que poner la plata, ¿lo haría? Y a veces no sé. ¿No? Entonces, son preguntas donde necesariamente nos cambia nuestro paradigma mental. ¿Sí? Porque nos pone en otro contexto. ¿Sí? Perdón, no disparé el cronómetro, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Diez minutos con preguntas o sin preguntas? Sin preguntas. Bien. Entonces, cambien ese paradigma. Cambien el paradigma a personas de empresa. Nunca van a dejar de ser recursos humanos. No tengan ese temor. Muy bien. Y estas son dos áreas de recursos humanos claves, pero que por algún motivo que yo todavía no termino de entender, en general no trabajan juntas, trabajan separadas. No trabajan como dos tijeras, trabajan como un cúter. A veces se cortan entre ellos. Entonces, imagínense comunicación interna y capacitación trabajando juntas, desarrollando un solo plan, el impacto que puede llegar a tener. ¿Sí? Donde toda mi capacitación está enfocada y toda mi comunicación está enfocada a los objetivos que yo ya relevé de negocio real, sobre cada área, y donde yo les capacito, y aparte hago comunicación en función de lo que capacité. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Vieron la curva? ¿Cómo se va disparando? Entonces uno tiene un montón de lugares donde pegarle esa curva para que la cosa se mantenga. Si no estoy siendo claro, me avisan. ¿Sí? Si no están de acuerdo, me avisan. Porque acá estamos construyendo y es algo que nadie tiene, la verdad, ni muchísimo menos. Entonces, estas áreas deberían tener un plan estratégico relevado con los líderes. Porque trabajando juntos son dinamita. Y se los puedo asegurar porque lo hemos hecho en varias empresas. Muy bien. Pero bueno, y acá viene el tema de no tenemos que perder lo que somos. Muy bien. Si yo voy a hacer una campaña de ausentismo, y me acerqué a mi líder porque mi líder habla en ese idioma y él entendió que le va a servir la campaña de presentismo, ausentismo, lo que quieran llamarlo. ¿Sí? Pero yo sé que realmente lo que hay que hacer es formar a los líderes o formar a las personas y darle una formación. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las capacitaciones en general? Mucha gente va a las capacitaciones y ni siquiera sabe para qué va. ¿Sabes la cantidad de veces que estoy parado delante de 20 personas y le digo ¿Quién sabe para qué estar acá? Más silencio que recién cuando nos preguntaban cómo le fue. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque el que va está con otra cosa en la cabeza. Ahora, si el que va está porque de eso le va a hacer que vaya más gente a su puesto de trabajo cuando él siempre está con problemas porque no puede producir y yo ahí, en esa capacitación, lo formo en liderazgo, lo formo en comunicación, lo formo en trabajo en equipo, pero él está pensando en esto, el nivel de penetración de esa capacitación es enorme porque él está interesado. ¿Ven la diferencia? O sea, lo explícito es lo que necesita el líder, lo implícito es lo que yo sé que se necesita, las dos cosas trabajando juntas. ¿Sí? Pero estoy entendiendo lo que necesita el otro. ¿Sí? Y entonces, todo se retroalimenta de una manera más lógica. Y, como me queda muy poquito tiempo, voy a ver si paso a esto. Ahí estamos. Esto es una empresa, una campaña justamente de presentismo barra ausentismo, depende de cómo les guste, de una empresa líder de alimentos. Cuando nos convocaron tenían armado todo un plan bastante bueno, pero estaba todo pensado con la lógica que estamos planteando. Necesitamos cambiar el paradigma de cómo se está viviendo porque el ausentismo es un tema cultural, entonces vamos a cambiar la cultura. Ese era el discurso. Digo, mira, lo que estás haciendo está bárbaro, pero primero le estás pifiando porque no estás teniendo en cuenta a los líderes fuertemente. Y segundo, hay que darle toda la vuelta a la lógica a esto porque tus líderes tienen que entender que lo que vamos a hablar es de producción. Entonces cambiamos todo el discurso, no tanto lo que se hizo, sino el enfoque y la campaña fue un éxito. Pasaron de, tenían una media de mercado que estaba, ellos estaban en 9 y la media de mercado era 7. ¿Sí? En 4 meses bajaron a 7,2 y desde hace 8 meses se están manteniendo en 6,7. ¿Sí? Nada, voy a parar acá porque no tenemos mucho más tiempo, pero se dan cuenta y lo que se hizo solamente fue cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque y hacer una capacitación muy fuerte a los líderes y un trabajo muy fuerte de comunicación para planificarlo de esta manera. Donde el enfoque fue te voy a hablar de lo que a vos te interesa escuchar, no de cambio cultural. hicimos un cambio cultural. No es que no hay que hablar de eso, pero las organizaciones tienen que estar listas para hablar de eso y no todas las organizaciones están listas para hablar de eso en prima fase. En general, están más acorde y más atentas a hablar de tema de producción, a temas de resultados y a temas de números. ¿Sí? Bueno, nada, después acá les dejo mi mail por si quieren escribir, contar casos, intercambiar y dudas que tengan porque esto es de creación. ¿Sí? Nosotros les contamos la experiencia, les contamos lo que vivimos. ¿Es la realidad? No. Es una realidad. ¿Sí? Y lo que nosotros creemos es que si entre todos vamos probando qué es lo que pasa, vamos a ir muchísimo más rápido porque en ese caso si las redes funcionan bárbaro y las redes se hacen hablando. Bueno, quedándome tres minutos, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. ¿Consultar? ¿Hacer alguna pregunta? Aprovecharlos estos últimos minutitos. Por aquí. Sí, es un problema más que de formación de cómo uno encara las cosas. Porque de formación es como que viene de afuera. No, esto es lo que yo estoy diciendo que tiene que venir de adentro. Estamos muy acostumbrados a que nos venga la respuesta de afuera. No, señores, basta. Olvídense. Eso es todo echarle culpa afuera. La cosa tiene que venir de adentro. Tenemos que entender qué es lo que nosotros estamos haciendo porque el otro no se está entendiendo. Punto. Entonces, si yo hablo en arameo y quiero hablar en alemán, no me alcanza con saber alemán. Tengo que entender cómo piensa, cómo siente y cómo vive un alemán. Entonces, cuando yo sienta eso, yo voy a poder hablarle al líder. Por eso les tiré tres preguntas como pensamos los empresarios. si esto fuese un congreso empresario, yo estaría hablando exactamente al revés. Estaría diciendo, ¿saben qué les falta a ustedes? Corazón. ¿Entendés? Estaría hablando exactamente en el otro lado. ¿No? ¿Por qué? Porque cada uno tiene que empezar a hablar el idioma del otro porque somos todos seres humanos. No es que uno es blanco y el otro es negro. No. Solo que nos focalizamos en lo que nos queda más cómodo. Entonces, nosotros tenemos la desventaja de que nuestra comodidad no nos permite acceder a los puestos altos en ese sentido porque está liderado porque el paradigma social en este momento es más direccionado a los objetivos. ¿Puedo preguntar? Claro. Perdón. Porque estoy a poner en lugar de los centros. Sí. Yo creo que yo creo que yo creo que es una cuestión tan difícil que es la cual la situación social no es una forma de la manera de definir los indicadores para estar en la decisión y eso no se les acuerda. ¿Soy lo que vos? Sí. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo y para eso hay gente que lo va a explicar. Acá tenemos un colega que lo va a explicar seguramente porque lo he visto en alguna charla. Lo que yo digo es que los indicadores mejores que podés tener es escuchar a tu líder qué es lo que quiere obtener. Chau. Entonces, si vos escuchás al tipo que te dice yo quiero mejorar mi producción de esto y no estoy pudiendo porque me falta gente ya está andá con eso después hay un montón de cosas de fondo sobre recursos humanos y cómo manejan las variables de recursos humanos Luis María calculo que vas a hablar de eso pero véanlo bien directo y tranquilo háganlo sencillo ¿qué harían ustedes si estuviesen en una empresa y ustedes fuesen los dueños de la empresa? ¿qué es lo que querrían? ¿cuánto te vale? A ver ¿dos minutos más? ¿tengo? Dos minutos más. Esto es un clásico a ver si con esto puedo ejemplificarlo un clásico de las capacitaciones la gente de comunicación de recursos humanos etc. me dice ¿sabes qué pasa? Es que cada vez que quiero hablar con el número uno me dice que no tiene tiempo ¿les ha pasado? ¿sí, no? Yo le digo y tienes razón tienes razón ahora vos poneme con cualquier número uno dame cinco minutos de charla con vos para saber cómo piensa y yo te puedo asegurar que el tipo me da media hora con cualquier tema te lo firmo acá y me juego lo que vos quieras ¿saben cómo? porque yo sé que el tipo herente pierde un 20% en ausentismo entonces cuando lo tacleo en el medio le digo che, ¿sabes qué? se me ocurrió una forma de bajar el ausentismo y ahorrar un millón y medio un millón doscientos mil pesos por mes ¿me das 20 minutos? ¿me lo vas a dar o no me lo vas a dar? nunca es cuestión de tiempo y quizás nunca es cuestión de plata entre comillas ¿sí? es una cuestión de saber dónde me paro ¿no? entonces cuando vos pedís las variables yo digo vean las variables reales del negocio eso es lo que a nosotros nos falta ver negocio ¿sí? cuando vemos negocio vemos otra realidad después hay un montón de cosas para analizar que sí son de fondo pero digo esa base estructural a veces me parece que nos falta entonces después construimos un montón de cosas variables que son súper importantes pero la base la base no está diría el Bambin que buena pregunta Pacaya mirá hemos trabajado con el gobierno de la ciudad y hemos trabajado es es distinto no es distinto es distinto mirá ¿por dónde empezás? mirá no voy a sentar lo que nosotros descubrimos es que en el ámbito y realmente no tengo una experiencia gigante en el ámbito público así que es así como les puedo decir con empresas tírenme de cualquier rubro que el cabeceo en el ámbito público no nos pasa tanto hemos tenido pero pocas lo que yo noté es que hay dos tipos de personas dentro del ámbito público está la persona que está y que va a estar y ya está déjalo y tenés un 20% de gente que se come la cancha bueno ese 20% de gente que se come la cancha te cambia un paradigma porque los otros son seguidores en general son piedras pero pero terminan siendo seguidores ¿entendés? y ese 20% si lo detectás es un gol de media cancha entonces ¿qué pasa? por ejemplo esa gente si vos haces las cursos de capacitación o de formación o les permitís un ámbito donde anotarse esa gente se va a anotar el otro lo tenés que llevar con un revólver pero esa gente se anota sola entonces vos ya las detectás y a esa gente eso es a la que le haces el trabajo de formación para que eso repercuta es una receta no es lo que nosotros vimos que puede funcionar ahora si funciona hay que probarlo mucho tiempo y es una idea tiene esa desventaja también tiene la la ventaja el ámbito público que si vos lo ves de la incidencia que tiene tu accionar en el bien cotidiano que las empresas no lo tienen necesariamente porque está mucho metido el tema del recurso de ganar también es algo súper interesante para trabajar con ese público el otro para mí se tiene que ir empapando de a poco pero bueno la verdad es que no no sé si respondo más o menos gracias Alberto un fuerte aplauso gracias 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 gracias